Bienvenidos al canal del computador a relés. Miren lo que ocurre si conecto un interruptor a una fuente de alimentación y a un LED. En principio, cuando el interruptor está en la posición 1, se enciende el LED. Cuando el interruptor está en la posición 0, el LED se apaga. No es nada extraordinario ya que se comporta tal como esperamos. Al fin y al cabo, los interruptores son componentes que se utilizan para interrumpir o permitir el paso de corriente eléctrica a través de un circuito. Y esto es exactamente lo que estamos haciendo para encender o apagar el LED. Además de para encender luces, los interruptores y los conmutadores mecánicos también se utilizan en circuitos digitales para seleccionar diferentes configuraciones o modos de operación en un circuito. Por ejemplo, la minicalculadora con relés que presenté en el capítulo anterior utiliza conmutadores mecánicos para definir el tipo de operación que queremos ejecutar, ya sea suma, resta, multiplicación o división. Al igual que el encendido del LED, la minicalculadora funciona perfectamente. Sin embargo, en otras aplicaciones digitales que operan a velocidades más altas, los conmutadores mecánicos tienen un problema. Se trata del fenómeno del rebote. El rebote es un efecto no deseado que ocurre cuando accionamos un interruptor que genera múltiples conexiones y desconexiones eléctricas rápidas y otros fenómenos transitorios en lugar de un solo contacto limpio y estable. Los rebotes se producen debido a la naturaleza mecánica de los interruptores y sus contactos metálicos. Cuando presionamos o liberamos un interruptor, los contactos metálicos pueden rebotar y hacer y deshacer el contacto eléctrico rápidamente varias veces, antes de establecerse una conexión estable. Estos rebotes pueden ocurrir a una velocidad muy rápida, del orden de milisegundos o incluso microsegundos, y en general pasan completamente desapercibidos por el ojo humano. El problema de los rebotes puede ser grave, ya que pueden ocasionar errores o comportamientos indeseables en circuitos donde se utilizan los conmutadores. Para solucionar esta problemática existen varias técnicas de desrebote o debounce. Estas técnicas implican el uso de circuitos adicionales para filtrar o ignorar los rebotes transitorios y así obtener una señal de conmutación limpia y estable. En este caso voy a utilizar un conmutador analógico en la configuración de copiador para filtrar la señal de un conmutador mecánico. Los terminales normalmente abierto y normalmente cerrado del conmutador analógico están conectados respectivamente al nivel lógico 1 y 0. El terminal común del conmutador analógico será la salida filtrada, que a su vez está conectada al terminal de selección a través de una resistencia, formando efectivamente una realimentación positiva. El conmutador mecánico cuyos rebotes quiero filtrar lo conecto también al terminal de selección del conmutador analógico. Cuando accionamos el conmutador mecánico y cambiamos completamente su estado, el nuevo estado se reflejará en el terminal de selección del conmutador analógico y, por tanto, se copiará rápidamente en la salida. A partir de este momento, cualquier rebote o desconexión transitoria que se produzca en el conmutador mecánico quedará reemplazada por la señal que viene a través de la resistencia y la salida de todo el circuito se mantendrá estable en el estado lógico deseado. El resultado es una señal completamente estable de respuesta rápida y sin ruidos, tal como podemos verificar con el osciloscopio. El filtro funciona de igual modo tanto durante el flanco ascendente como durante el flanco descendente de la señal del conmutador. Con esto nos aseguramos una señal limpia y confiable que puede ser utilizada por otros componentes o partes de un sistema complejo sin los problemas asociados a los rebotes de los conmutadores mecánicos. Música ¡Gracias!